Bueno, estamos aquí con Natalia Mastrangelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. Bueno, bueno, Nati, ¿qué nos traes hoy? Bueno, mira, me parece interesante comentar, recordar que el viernes fue la séptima marcha de Ni Una Menos, que se inició en 2015. Sí, sí. Bueno, comentarle un poquito que, bueno, que este movimiento, Ni Una Menos, se masificó y la marea se hizo marea desde 2015, con la culminación, ¿no?, del hartazgo de los ánimos feministas y de mujeres y disidencias, con la gota que regaló el vaso que fue el femicidio de Chiara Pérez, que era una nena de 14 años embarazada de dos meses, quien fue asesinada por su pareja, en Bufino, que fue hallada muerta, y bueno, ahí comenzó el grito fuerte de Ni Una Menos. Yo traje algunas cifras que me parecen importantes porque pareciera, viste, que todo está cambiando y que estamos como súper deconstruidos y deconstruidas y que todo es color de rosa y qué más quieren estas feministas. Ya no hace falta a ti, ya no hace falta, ¿no?, viste que te dicen, pero si ya está, ya tienen el aborto, che, ¿qué más querían? O sea, vos decís, dale, ¿en serio? Pero bueno, dale. ¿Todo está, Cano, todo bien? Bueno, sí, tal cual, ya tienen el aborto, que encima no se cumplimenta correspondientemente en toda la Argentina, como sabemos que sucede con las leyes, pero bueno, se suele cantar. Pero bueno, si bien no hay números oficiales, porque no hay una recolección, una recopilación de números oficiales por parte del Estado, hay distintos observatorios que hacen estas estadísticas, y uno es el observatorio, ahora que sí nos ven, que yo les recomiendo mucho que entren, es bastante desmoralizante, no les voy a mentir, no es un grito de esperanza de lo que van a ver, pero está bueno porque nos concientiza muchísimo de que todavía la batalla cultural que hay que dar es muy grande, es muy fuerte, porque, por ejemplo, desde el 2015 hasta ahora hubo 1.995 femicidios en esos siete años, y en 2015, cuando este observatorio comenzó a hacer el conteo de femicidios, hubo 131 en total, y en 2022, estamos en junio, sí, mitad de año, y vamos 119, o sea, un femicidio cada 31 horas, ¿sí? No cambió tanto la cifra, es bastante triste, bastante desesperante. Y encima, entre estos números, entre el 82 y el 94% fueron personas de su vínculo familiar e íntimo, o sea, estamos hablando de que estos femicidios conviven con nosotras y nosotres. Y el 63,9% fueron de la vivienda familiar, o sea, no fue en la calle, no fue de turistas, no fue en un boliche, no fue por la pollera, o sea, fue dentro de la casa. Entonces, son números que alarman. Y hablando de la batalla cultural, paso rápidamente a otro tema que me interesa, que la audiencia sepa, que ustedes sepan, porque me parece que está buenísimo, porque no solo vamos a criticar, sino vamos a proponer, como corresponde, sé que hay poco tiempo, así que les quiero comentar, que hay una biblioteca itinerante, una biblioteca, ni una menos, que se está inaugurando ahora, ¿sí?, con más de 400 textos, para reflexionar con perspectiva de género, que fueron donados a la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires. No sé si me están escuchando. Sí, 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 estamos muy atentos escuchándote. Bien, bueno, estos títulos están acompañados, como dije, bueno, van en distintas bibliotecas y están acompañados de actividades, una agenda de actividades, de caseros, de charlas muy interesantes, que van a culminar el 11 de junio en la biblioteca Alfoncina Storni, con Celva Almada y con María del Mar Ramón. Este es un proyecto de LATSEM, que pueden visitar todo lo que tienen para disfrutar y para, bueno, para participar en biblioteca, ni una menos, punto, LATSEM, punto, org. Así que si se quieren meter ahí, estaría buenísimo para esta bataza cultural que tenemos que dar. Nati, esto está vinculado con Avip, me imagino. ¿Con Avip? Con Avip. No, aunque yo sepa no, eh, te lo voy a averiguar, pero me parece que no, ¿por? Ajá. No, 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 simplemente pregunto por qué Con Avip es precisamente el Consejo Nacional de Bibliotecas Populares, ¿no? Creería que no, pero me lo dejo para tarea del hogar. Sí. Seguramente igual en la página debe estar quienes participan del mecenazgo. Sí, sí, sí. Entonces, repétenos por favor, ¿dónde va a estar circulando esta biblioteca itinerante que es vital en este momento, ¿no? Para la consulta, para acercarnos, para poder compartir con las compañeras, con les compañeres. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es este itinerario, si es que lo tenés? Mira, no tengo el itinerario, ¿no? Porque pensé que no iba a tener tiempo para contarlo todo, porque sé que siempre el tiempo es tirano en radio más que en tele, pero lo pueden visitar en biblioteca niunamenos.latfem.org. Sé que termina el 11 de junio en la Biblioteca Alfonsina Storni, pero va a estar en varias bibliotecas más circulando, así que si se quieren acercar está buenísimo, porque aparte no son solamente libros sobre feminismo, sino que hay narrativa, poesía, ficción, autobiografía, juvenil infantil, hay de todo con perspectiva transfeminista. Bien, bien. ¿Qué más tenemos para hoy, Nati? No, nada más, me pareció que todo esto es un montón. Bueno, para mí sí, pero digo, pero tirame algo, esto ya es opinión, no dato, esto es cómo viste la Marcha del Viernes, la primera lectura que hacés de lo que ha dejado la Marcha del Viernes. Sí, me parece que nos deja un poco de tristeza quizás porque seguimos reclamando algunas mismas cosas que hace siete años, pero me deja muy contenta ver a tanta cantidad de tibas, de tibes de juventud en esa marcha, y que cada vez va más gente, van más familias, y eso me pone muy contenta porque, porque bueno, aporta justamente a esta batalla cultural que tenemos que dar tanto contra los gobiernos neoliberales como con los gobiernos patriarcales. Así que, nada, me deja con un halo de esperanza. ¿Sabés, Nati, que el otro día en la legislatura, te doy dos datos, uno legislativo y público, y el otro que forma parte de una charla que tuvimos en una cena con un matrimonio amigo el fin de semana. Pero que tiene que ver con esto que recién decías. Yo la escuchaba a Ophelia Fernández el pasado jueves en la legislatura, planteando que justamente la oportunidad que tenía este mundo, en general ya ni siquiera hablamos de Argentina, hablamos del mundo, tiene que ver con el feminismo, con esta construcción de una batalla cultural y totalmente que se viene dando y que viene teniendo el feminismo como punta de lanza y que me parece que ahí está, decía Ophelia, acá está la esperanza que tiene el mundo, coincido con eso, sobre todo porque después recién hablábamos con Mariano Quiroga, hablábamos de la utilización de las nuevas redes sociales, TikTok, Instagram, demás, y de cómo se informan nuestros pibes y pibas y pibis, y decíamos, nuestros jóvenes de entre 17 y 18 años y 20 años, 20 y pico años, están girando a la derecha, muy a la derecha, pero el fin de semana hablaba con un matrimonio, esto que decíamos, un matrimonio amigo, y decíamos, los que están girando a la derecha son los varones. No hice esa apreciación yo, pero es interesante lo que me lo decís, me voy a poner a investigar. Yo tengo una, vos lo sabés, tengo una nena de 11 años, está terminando la primaria, mi amigo tiene una hija que tiene 16 años, está terminando la secundaria, me decía, los compañeros de mi hija en un colegio que no es, es uno de estos colegios de la Ciudad de Buenos Aires que son de la U a tipo de la Ciudad de Buenos Aires, pero no es, y me decía, vos sabés que los compañeros, los nenes, los varones, no sé cómo definirlo, sexo masculino, no sé cómo llamarlo, digo, están girando a la derecha. Ahora las niñas, nuestras pibas, no, todo lo contrario. Qué loco, ¿no? Tal cual. Bueno, yo creo que también el discurso libertario es muy seductor, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con la derecha y que tiene mucho que ver con el patriarcado, entonces creo que son como la presa más fácil, dice, los tibes que están ahí construyendo su subjetividad y esto, bueno, se pone un poco a merced de esta gente tan peligrosa que tenemos. Pensémoslo, pensémoslo, fue una charla de padres, digamos. Es muy interesante lo que plantea Gustavo porque cuando se presentan en paneles, en la tele, estos libertarios, fíjate que no hay mujeres. No, obvio. Es muy interesante, ¿no? Ese patriarcado instalado, ese machismo exacerbado, bueno, como vos decís, es absolutamente atractivo para cierto grupo de varones muy jóvenes, porque además habría que ver cuál es ese rango etario, ¿no?, de cooptación, si me permitís hablar de cooptación, ¿no? Sí, 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 para mí sí. Bueno. Me lo voy a dejar para tarea del hogar porque me interesó mucho esa edad. Es para pensarlo, digo, para mí es para armar un... Recién le decía a Mariano Quiroga, digo, para mí es para juntar, digo, vos, que estás con la agenda de género, feminismo y demás, digo, Mariano que está con el tema de nuevas tecnologías y a nuestro siguiente columnista, que mientras te voy despidiendo porque lo tenemos que llamar a Mariano Quiroga, al otro Mariano Quiroga, con lo internacional, porque es un tema global, incluso ni siquiera solo en la Argentina, es un tema global y hay que pensarlo porque nos están entrando desde por ahí, y entonces tenemos que ver cómo frenamos ese avance y cómo logramos reconstruir desde este lugar, digo, desde el campo nacional, popular, desde la izquierda, centro izquierda, ¿no? Digo, cómo logramos reconstruir que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, bueno, se parezcan más a la marea verde, ¿no? Nuestros niños se parezcan más a la marea verde que a Milay. Nada, Nati, nos encontramos la semana que viene. Dale, un beso muy grande para todos por ahí, para todas. Abrazo, abrazo enorme. Abrazo grande. Nos sigue costando, ¿viste, chino? Porque nos sigue costando, porque somos grandes. ¿Cómo decimos? Niños, niñas, niñas, pero podríamos hablar varones cis. Ahí me acordé. Porque uno se va deconstruyendo todo el tiempo, ¿no? Digo, lo hablábamos con mi amigo el sábado de la noche, nos juntamos con un matrimonio amigo a cenar, y mi amigo tiene mi edad. Y tiene tres hijas. Entonces decíamos, nosotros como padres de hijas, estamos todo el tiempo aprendiendo de nuestras compañeras, y nos vamos deconstruyendo. Seguimos teniendo un montón de falencias, ¿no? Pero nos vamos deconstruyendo.